Hola, les voy a enseñar como tocar Boulevard of Broken Dreams de Green Day Primero tienes que tener este accesorio para la guitarra No está tan caro, que forja todas las cuerdas de un traste Puedes tocarlo sin ella, pero se va a ir muy feo, no se va a ir bien Ok, vamos a empezar El primer dedo lo tienes que poner en el tercer traste en la quinta y el segundo en el tercer traste en la cuarta Después el segundo lo vas a recorrer en el cuarto traste en la sexta Después el primer dedo en el tercer traste en la tercera El segundo en el tercer traste en la primera y el tercero en el cuarto traste en la segunda Después el primer dedo en el tercer traste en la cuarta El segundo en el tercer traste en la tercera Y el tercer en el tercer traste en la segunda Y junto el intro sería así Después de eso sería esto Que nada más sería el primer dedo en la primera cuerda Y sería en el tercero Cuarto Octavo Quinto Es octavo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Si es octavo Sería tercero, cuarto, octavo, quinto Sexto, perdón Tercero, cuarto, octavo, sexto Tercero y cuarto Después Bueno, voy a tocarla para que sepan bien Después sería lo mismo Que sería la primera estrofa Su screen Después viene el coro que sería el primer dedo en el segundo traste en la segunda El segundo en el tercer traste en la cuarta Y el tercer en el cuarto traste en la quinta Después viene lo mismo El primer dedo en el tercer traste en la quinta Y el segundo en el cuarto traste en la sexta Después el primero en el tercer traste en la tercera El segundo en el tercer traste en la primera Y el segundo en el cuarto traste en la segunda Y después el primer dedo en el tercer traste en la quinta Y el segundo en el tercer traste en la cuarta Sería así Música Después viene lo mismo Música Música Después Sería lo mismo Otra vez el coro Ahí Ah, me equivoco Y aquí se repite el coro No, no se repite La otra estrofa Perdón Música Después otra vez viene el coro Música Después viene el solo Que eso No más es esto Pero eso lo hacen muy rápido Yo no lo puedo hacer, no sé ustedes Y ya lo demás Eso ya es parte de ellos Espero que les haya servido Comenten y suscríbanse por favor Gracias por ver Música